Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en un momento del año realmente impresionante. Nos encontramos en la víspera de Roja Yaná. Roja Yaná, la festividad que comienza hoy al salir la primera estrella, al atardecer de hoy. Un día sumamente importante y que tiene muchísimas, muchísimas cosas que la mayoría de las personas desconocen. Y queriendo hacer un vídeo con una perspectiva claramente cabalística y con información un poco más profunda de lo que normalmente acostumbramos a escuchar, es que me puse a trabajar para hacer este vídeo y la información es tal, es tanta cantidad, que deberíamos hacer un vídeo que dure más de una hora. Como el objetivo de este canal es hacer vídeos lo más cortos posible, vamos a trabajar con un resumen que me he tomado el atrevimiento de hacer de toda la información que pienso que les va a resultar realmente reveladora. Así que vamos a comenzar, para ello vamos a utilizar el libro Días de Poder. Es el primer tomo de los dos libros, son dos tomos iguales. Este libro tiene todos los días que son importantes desde el punto de vista cabalístico y todas las festividades. Así que vamos a ir aquí. En lo relacionado con Rosh Hashanah es muchísimo, es larguísimo todo lo que hay explicado. Se dedica a este libro muchísimas, muchísimas páginas de información muy, muy compleja sobre Rosh Hashanah. Así que yo voy a tomar solo una parte, he marcado solamente algunos fragmentos que les voy a leer, pero les pido encarecidamente que si quieren saber realmente sobre Rosh Hashanah, todos los aspectos en su máxima expresión recurran a este libro y lo busquen y lo lean, porque hay información realmente impresionante, detalles increíbles, que lamentablemente van a quedar fuera de este video, pero por eso les recomiendo que lo lean. Pero vamos a empezar, les voy a ir leyendo algunos fragmentos para que vayan viendo un poco lo que quiero decir. Rosh Hashanah está descrito en la Torah como la fiesta del Shofar, la festividad que se celebra el primero y segundo día del mes de Tirrey. En Números 29.1 se lee Y en el primer día del mes séptimo tendrán una asamblea sagrada. No harán ningún trabajo de servidumbre. Este será el día en el que se tocará el cuerno. Recordemos que el Shofar es el cuerno. Según Ezequiel 31, el nombre Rosh Hashanah se refiere al comienzo del año. En Éxodo 12.2 está escrito Este mes, Nizán, será para ustedes el comienzo de los meses, será el primer mes del año para ustedes. A primera vista esto puede parecer una contradicción. ¿Es Tirrey el primer mes del año o es Nizán el mes del Éxodo de Egipto? ¿Y cuál es el significado del nombre Tirrey? ¿Por qué existe el Shofar? El signo de Tirrey es Libra. Y la palabra Libra en arameo se dice Mosnaim, que significa balanza. Puede ayudarnos a responder estas preguntas. Dicho de manera sencilla, el mes de Tirrey es el mes de juicio. Los cabalistas comprendieron que como el mes en cuestión es el séptimo, estamos tratando con el número 7. En este punto podemos enriquecer nuestro conocimiento con el lenguaje de la numerología cabalística, sin la cual no existiría ni la física, ni la ciencia, ni la cabalá. El séptimo mes es Malhut, la dimensión del deseo de recibir. Y no hay una fuerza más intensa en todo el universo que este deseo de recibir del ser humano. La significación de Roja Yaná reside en el equilibrio cósmico del signo de Libra. Según la cabalá, la vasija de una persona para recibir energía en el año venidero se basa en su actividad durante el año que acaba de finalizar. Además, la actividad de cada individuo afecta a la distribución de la energía en el almacén universal. ¿Habrá energía para todos? ¿O habrá algunas personas, Dios nos lo permita, que no recibirán nada de energía? Según el Sefer Yesirá, el libro de la formación, el mes de Tisrei está regido por el planeta Venus. Esta combinación de Venus y Libra crea en Tisrei el día del juicio, el evento cósmico que nos permite eliminar el pan de la vergüenza. ¿Pero se nos puede otorgar vida cada año sin que aceptemos la responsabilidad y sin que nos comprometamos a eliminar el pan de la vergüenza? Y presten mucha atención aquí a esta parte porque esta parte es la clave de Rosh Hashanah. Escuchen bien. ¿Se nos puede otorgar vida cada año sin que aceptemos la responsabilidad y sin que nos comprometamos a eliminar el pan de la vergüenza? Después de todo, nuestro paquete incluye un día en el tribunal con el Satán y con la evidencia que él ha reunido contra nosotros durante el transcurso del año anterior. El creador, actuando como juez, no hace consideraciones misericordiosas en este día, aunque ciertamente la misericordia sea uno de sus atributos. El día del juicio es un evento cósmico que se determina en el momento de la creación. En este momento se examina cada arma para determinar si el cuerpo en el que se encuentra tiene el potencial de eliminar el pan de la vergüenza o si un año más, o sea, un año adicional, no traerá más que inutilidad. Es decir, no será más que la continuación del recebo de recibir para sí mismo. Entonces, ¿para qué continuar si el cambio ya no es posible? Si año tras año no eliminamos el pan de la vergüenza, ¿con qué argumento vamos a solicitar energía para un nuevo año? En este caso, el alma no ha tenido éxito en la encarnación presente, por lo que es hora de que se mueva a otro cuerpo. Es posible que el alma quiera realizar la tarea, pero la pregunta es, ¿cuál es el sentido de vivir bajo estas condiciones otro año más si ya no vamos a hacer el cambio? El día del juicio nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones. Según el Talmud, en este día están abiertos tres libros, el libro de la vida, el libro de la muerte y otro concerniente a aquellos que están en un punto intermedio, y a quienes se le debe dar otra oportunidad. Una vez al año, el auditor cósmico llega para hacer recuento de la declaración de pérdidas y ganancias de cada individuo. El objetivo de este cálculo es examinar, basándose en las acciones del año anterior, si la continuación de la vida de cada persona será beneficiosa para su alma o no. El procedimiento es similar al de un debate en el que se determinará el futuro de una empresa, por ejemplo, y se hace en función de los resultados del balance anual del último año, de sus pérdidas y sus ganancias. Esto es lo que sucede en Rosh Hashanah. Es el día en que se determina si la existencia de un cuerpo debe prolongarse o si el alma necesita un cambio de forma. El veredicto se basa primordialmente en nuestras acciones pasadas, que dan fe de la posibilidad de que la corrección, o el tikkun, que sería en hebreo, se realice en el futuro. Si existe esta posibilidad, el cuerpo recibe la energía adicional y se le concede la prolongación de su existencia durante un nuevo año. Durante este juicio, el fiscal intenta demostrar que la entidad en cuestión está fallando. Nosotros, por el contrario, esperemos tener otra oportunidad. Aunque cuando la balanza muestre la evidencia para justificar nuestras esperanzas y demuestre que es escasa, entonces, es el primer día, en este primer día de Tisrei, Satán, que es el fiscal, pide nuestra sentencia de muerte. Por lo tanto, si la balanza de la justicia indica que hemos fracasado, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta es, podemos tocar el shofar. Si no conocemos el poder del shofar y no tenemos la clara intención de atraer ese poder a nuestras vidas, no podremos establecer la conexión. El shofar yesirá, el libro de la formación, también apunta que la letra aramea Lamed creó a Tisrei y a Libra y por lo tanto, no es casualidad que esta letra esté formada por tres componentes. Un componente superior, que es la parte de la letra que sale hacia arriba, un componente medio, que es el cuerpo de la letra, y un componente inferior, que es la parte que cuelga de la letra. Esto revela un secreto conocido como el secreto de tres, que representa los tres libros que se abren en Rojayaná. El libro de la vida, que corresponde a la columna derecha del árbol de la vida, el libro de la muerte, que se corresponde con la columna izquierda del árbol de la vida, y el libro intermedio, que se corresponde con la columna central. Según el Zohar, nuestro objetivo en Rojayaná es nada menos que atacar al Satán, es decir, atacar la esencia negativa en nuestra persona, en nuestra vida, y puede ocasionar nuestra muerte. Tal como especifica el Zohar, si tenemos éxito en engañar al Satán en Rojayaná, mientras él presenta su caso contra nosotros, si evitamos que presente nuestra información negativa, podemos recibir automáticamente una inyección de energía desde Viná. Es importante entender que la creación de Satán y de la energía negativa fue necesaria, puesto que si hubiéramos estado completamente equilibrados, si hubiera habido un perfecto equilibrio entre nuestro deseo de dar y compartir y nuestro deseo de recibir egoísta para nosotros mismos, ¿cómo habríamos eliminado el pan de la vergüenza? No hay que olvidar que la razón de nuestra existencia en este plano físico es la eliminación del pan de la vergüenza de nuestra vida. Nuestro único objetivo en la vida es crear ese equilibrio interior. El hombre tiene el pleno control del universo, ya sea de forma consciente o inconsciente. El Harí explica que cuando actuamos según el deseo de recibir solo para nosotros mismos, estamos creando entidades de energía negativa que al final vuelven para formar nuestro ADN físico y espiritual. Por consiguiente, cuando tiene lugar un hecho o una circunstancia triste, no tenemos a nadie a quien culpar excepto a nosotros mismos. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿por qué Rojayaná dura dos días y no un día como la mayoría de las festividades? El Talmud responde de la siguiente manera, Yomá Adikstá es un largo día el Anameo. Según el Harí, estas energías negativas están separadas en dos categorías, una de las cuales se denominan juicio severo y las otras juicio leve. Esta es la parte dura del deseo de recibir solo para sí mismo que abarca, por ejemplo, el juicio severo abarca el odio, el asesinato y otras transgresiones realmente terribles. Si el primer día no logramos destruir la energía negativa del deseo de recibir solo para nosotros mismos mediante el shofar y mediante todo el trabajo que hacemos en ese día, entonces el Amagen Zen de energía denominado Biná permanecerá cerrado. El segundo día de Rojayaná representa un aspecto diferente. Es el día del juicio más leve pues está relacionado con los juicios más suaves. Todo aquel que no logra pasar el primer día por ejemplo alguien que sintió odio sin motivo definirá su destino durante este segundo día. Sin embargo si en el libro de la vida dice que nos hemos esforzado por vivir conforme a la frase ama a tu prójimo como a ti mismo no tendremos que enfrentarnos a la batalla más dura. Sin embargo todavía queda una batalla por pelear por lo tanto si una persona no se ocupó del dolor de otras personas a quienes podría haber ayudado o si ha accedido a alguna forma de deseo de recibir solo para sí mismo debe ser consciente de lo que le espera. nuestra tarea general en Roja Yaná es en definitiva asegurarnos de que el año que se inicia esté lleno de energía positiva sin ninguna clase de caos esta festividad brinda a todos los seres humanos la oportunidad de dar forma a su vida durante los próximos 365 días y es para cumplir este propósito que se necesitan dos días de batalla por lo tanto Roja Yaná tiene dos días del mismo modo que todos tenemos un alma y un cuerpo físico en el primer día de Roja Yaná asciende el aspecto interno de nuestra alma y en el segundo día el aspecto externo de la misma esto significa que nuestra conciencia asciende primero y nuestras manifestaciones físicas le siguen es como arrojar una piedra al agua aunque la piedra ya se haya arrojado y ya esté haciendo su trayectoria hacia el agua las ondas no aparecen en el agua hasta que la piedra no toca su superficie para recibir el efecto completo de Roja Yaná la ascensión espiritual debe realizarse entonces tanto en conciencia como en manifestación física ahora bien Roja Yaná cae en el séptimo día en el séptimo mes ¿es este el mes en que se creó el mundo? en realidad el mundo se creó cinco días antes de Roja Yaná el Harí y el Zohar revelan que en Roja Yaná nació el primer ser humano por lo tanto en este día celebramos el cumpleaños del hombre en tal sentido todos los seres humanos deberían celebrar Roja Yaná ya que todos somos chispas del aliento de ese primer hombre y por tanto compartimos la misma fecha de cumpleaños pese a que nos guste creer que nuestras acciones no tienen relación los sabios y la Torá nos enseñan que el día del juicio llega una vez al año y que en ese día todas las malas intenciones que hemos acumulado se enumeran y se establece nuestra cuenta cualquier acción es una causa y por lo tanto está conectada con Seyar Pin mientras que toda reacción es un efecto y por lo tanto está conectado con Malhut cuando un hombre da un donativo benéfico cuando hace caridad o cuando paga el diezmo está separando un poco de Malhut de sí mismo en consecuencia está reduciendo su reacción física y está haciendo una acción o sea está haciendo causa en consecuencia como resultado de sus acciones puede decirse que este trabajo de caridad de dar el diezmo de ayudar de hacerse de acá nos directamente nos salva de la muerte por último como para terminar este video y como una especie de de conclusión debemos recordar que el hecho de reunirnos en familia no es el objetivo de Rosh Hashanah y debemos tener en cuenta que si al menos un miembro de la familia está realizando el trabajo en Rosh Hashanah puede actuar como una especie de póliza de seguro para el año entero incluso no solo para sí mismo sino para toda la familia también debemos recordar que la conciencia y la intención son los elementos esenciales de todo lo que vamos a hacer en Rosh Hashanah tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en estos dos días solo por medio del conocimiento lograremos la conexión porque recordemos que el conocimiento es la conexión y ese es el objetivo de Rosh Hashanah muy bien espero que les haya gustado este video hay muchísimo muchísimo más en este libro días de poder de Rav Berg editado por el centro de Kabbalah y recomiendo que lo lean porque realmente es impresionante explica cosas muy muy detalladas como por ejemplo qué significa cada uno de los sonidos del shofar por qué se realiza ese sonido en particular y esa secuencia en particular explica detalles también a nivel cósmico detalles astrológicos astronómicos realmente es muy muy completa la información que encontramos en el primer tomo de días de poder de Rav Berg editado por el centro de Kabbalah así que les recomiendo que lo lean y con esto me despido que tengan el mejor Rosh Yashanah que comiencen un nuevo año lleno de paz lleno de luz y que tengan el beneficio de 365 días más para seguir trabajando el eliminar el pan de la vergüenza de nuestra vida nos vemos en el próximo video hasta luego la Kabbalah se trata de compartir me comprometí a crear videos sobre Kabbalah con el objetivo de llevar luz al mundo tú te comprometes a compartir el video llevando luz también cuando pones me gusta comentas y compartes estás llevando esa luz y nunca se sabe quién puede necesitarla desde ya te lo agradezco de corazón nos vemos en el próximo video